Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste salió Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste salió Espérate, ay, si me la dijiste, me quedé esperando pero nunca volviste No sé qué fue lo que pasó conmigo, me sigo fumando pero nunca te olvido Neta que mi mente está mal, solamente te quiere besar A por él le digo que te debo olvidar, pero no le entiendes te quiero abrazar Yo me siento mal porque tú no estás, dime cuando mi amor te volveré a mirar La verdad es que no puedo, no puedo olvidar Aquellas noches donde dijiste que nunca te ibas a alejar Mi vida la neta está mal, no sé qué me hiciste pero solamente quiero besar Tú ya veo, ya no me interesa nadie más Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste salió Yo me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste salió Ay, que me recuerda, no digas que no mujer, aún me extrañas Tú de darme cuenta, de no estar en tu mirada Que no mientes que me amas, aunque no eres mi llamada Sé que ya no aguantas más, quieres que vaya por la noche Por ti me robaste un coche, pa' viajar no habrá reproches Solo amor que te daré, lo quieres, solo acércate mil besos No te soltaré contigo, me la paso bien Un forro el que forjaré Pa' irnos en luna de miel, tú me quieres Y yo también entre nubes, nunca volver Solo dime que anímate Pa' irnos en luna de miel, tú me quieres Y yo también entre nubes, nunca volver Solo dime que anímate Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el canto Tantos momentos que vivimos que no entiendo ¿Por qué dijiste adiós? Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el canto Tantos momentos que vivimos que no entiendo ¿Por qué dijiste adiós?